Hace más de 23 años, el 5 de diciembre de 1992, sufrió accidente automovilístico con un coche pequeño, el cual me provocó una lesión modular a nivel de torácica 1 y 2, que es la altura del pecho. Entonces perdí movimiento, sensibilidad y control de toda esa parte del cuerpo. Vuelves a nacer prácticamente porque tienes que aprender a conocer tu cuerpo de inicio. Y luego salir a la calle, pues igual implica un sinnúmero de obstáculos y de barreras que superar. Me sentía apenado salir a la calle. Sentía que era una vergüenza estar en la silla de ruedas después que yo anduve caminando y que la gente me viera. Me provocaba una contradicción enorme, ¿no? Me daba miedo, vergüenza, bastante. Hoy yo me siento totalmente integrado a la sociedad, pero con muchos obstáculos y faltas y oportunidades que no hay. Gran parte de con que yo vivo vengo aquí a un semáforo donde la gente me apoya. Yo paso por dentro, por entre las filas de carros y la gente me extiende la mano sin que yo me detenga a pedirles. Trato siempre de andar lo más positivo posible porque eso voy a transmitirle a la gente que me va a apoyar, ¿no? Que muchos que pasan me dicen, oye, qué bueno que te veo y eso me anima. Bueno, yo quiero un empleo donde yo pueda desenvolverme como persona, como tal, para realizar las actividades, pueden ser administrativas, de venta, de muchas cosas, ¿no? Pero un empleo tal cual, serio y honesto. Pienso rehacer mi vida con alguien, con una pareja y bueno, ya profesionalmente trabajando en un área donde realmente se pueda apoyar a las personas porque lo que yo estoy estudiando es esto, ¿no? Es el ver por los demás, pero de una manera objetiva y transformadora, transformar individuos socialmente hablando. ¡Suscríbete al canal!